Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Nadie te contará la verdad, solo tú puedes averiguarlo. Hoy, como estáis viendo, estamos en el exterior. Estamos en la Plaza Platero de Jerez y estamos aquí precisamente porque vamos a hablar con un jerezano. Un jerezano que ha obtenido un gran premio, un premio de cinematografía, un premio importante en el Festival de Málaga. Hablamos de la Viznaga de Plata, al mejor documental en la sección cocina, que abarca un trabajo muy importante que hacen unos pescadores en la provincia de Cádiz y que es completamente diferente, que es un recuerdo casi histórico de cómo era la pesca en el pasado. Estamos hablando de Jesús Sotomayor. Jesús, bienvenido tú también a mi canal. Muchas gracias, para mí es un placer, tú lo sabes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de este humilde canal que está empezando en este momento. Enhorabuena, por supuesto, por tu premio. Muchas gracias. Y un placer que estés con nosotros. Placer es mío. Vamos a ver, yo te diría, yo haría un alto en este momento y lo que haría sería pasar a que veamos un pequeño reportaje de quién es Jesús y después comenzamos la entrevista. Muy bien. Jesús Sotomayor Navarro, hijo de fotógrafo, sintió muy pronto la necesidad de coger una cámara y cuenta que, con solo ocho años de edad, ya sabía sus interioridades, sus secretos, las relaciones entre obturador y diafragma, o entre la velocidad de obturación y la sensibilidad de la película. Todo eso lo aprendí yo de niño y me aficioné al mundo de la fotografía gracias a mi padre. Él me transmitió esa ilusión por la fotografía. Siempre le ha gustado coger la máquina, pero no la máquina de foto. Le gustaba la del vídeo. Le compramos una cámara de vídeo con 12 años y ya empezó a hacer bodas. Ese chico empezó a hacer bodas, fíjate. Posiblemente estuvo en el ejército, en la Academia de Infantería en Toledo, donde, entonces era posible, estudió audiovisuales y donde conoció cómo tratar la imagen y el movimiento. Su futuro, no obstante, no estaba entre uniformes. Por lo que, acabado ese periodo, regresó a su Jerez Natal, coincidiendo su vuelta con el nacimiento de Onda Jerez Televisión, la emisora local creada por el Ayuntamiento de la Ciudad. En esta emisora estuvo un tiempo, hasta que comenzó a trabajar para una productora que lo hacía a su vez para la Televisión Autonómica de Andalucía, Canal Sur. Con Capote, este era el nombre de la empresa, y con su propietario, Lissardo Capote, aprendió muchísimo, hasta que se independizó. Estuvo aquí con nosotros colaborando. Él montaba algunas veces cuando había dos trabajos. Él iba también y nos hacía las grabaciones y colaboró con mi hijo José Antonio. Siendo aún muy joven, decidió emprender y montó su propia productora, apoyándose en un proyecto de escuelas-taller iniciativa del Ayuntamiento de Jerez, que recibió el nombre de Escuelas Taller Andara. En ese periodo trabajó aportando imágenes para numerosas televisiones extranjeras, relativas a las pruebas que se llevaban a cabo en el circuito de velocidad de Jerez, lo que le llevó a una cierta expansión, al dar el mismo servicio en otros circuitos de España. La crisis del 2008 provocó la desaparición de su empresa, optando por reciclarse, y apostando por ese cine que tanto anhelaba y que, transcurridos estos años, le ha llevado a obtener el primer premio del Festival de Cine de Málaga de este año 2020, al mejor largometraje documental dentro de la sección Cocina. Siempre le ha gustado coger la máquina, pero no la máquina de esto, le gustaba la del vídeo, le compramos un acabado de vídeo con 12 años, y ya empezó a hacer bodas, ese chico empezó a hacer bodas, fíjate. Muy orgulloso. Muy orgulloso que estoy de su hijo, porque yo sabía que él tenía que conseguir algo bueno, y más que va a conseguir, para él muchísimo besos. Que siga la suerte. Que siga mucha la suerte y un beso muy grande para él. Felicidades Jesús, si es que eres muy grande, tan grande que en el lugar de Sotomayor tenías que llamarte Sotogrande. Bueno no, Sotogrande no, que ese nombre ya está cogido. ¡Sotogigante! Felicidades, fenómeno. Estuvo aquí con nosotros colaborando, él montaba, algunas veces cuando había dos trabajos, él iba también y nos hacía las grabaciones, y colaboró con mi hijo José Antonio. Enhorabuena por ese premio tan bien merecido que tiene. Bien pues, Jesús Sotomayor, Jesús Sotomayor es el director de cine, gozano, y acaba de obtener en el Festival de Cine de Málaga, como he dicho hace un momentito, la Viznaga de Plata, lo que tenemos aquí, la Viznaga de Plata, el premio más importante, vamos a retirar los cafés, Jesús, para que se vea perfectamente bien, la Viznaga de Plata, que es el premio más importante al documental en la sección de cocina. Dime en un titular, ¿qué es el documental que has presentado? ¿Cuál es el documental que habéis presentado? El documental que hemos presentado, si lo tengo que valorar en un titular, pondría La aventura de un almadrabero. La aventura de un almadrabero. La aventura de un almadrabero. Porque lo centras en una persona en concreto. Correcto, es la figura de un almadrabero la que nos va mostrando el... Mira, Germán, esto es muy sencillo. Siempre cuando se capturan los atunes en las almadrabas de Cádiz, siempre se dice, bueno, esos atunes que nunca tocan tierra, porque al fin y al cabo, el mismo barco factoría japonés, carga toneladas y toneladas de atunes, y se los lleva directamente a Japón. O sea, es tan importante y tan buena la materia prima que tenemos, que capturamos en nuestras costas aquí en Cádiz, que son demandas para el mercado japonés, que además es el mercado japonés el que más demanda atún en el mundo. Entonces, ni siquiera pisan tierra. O sea, se lo llevan directamente. Y todo el mundo se preguntaba, mire, ¿qué pasa con ese atún, no? Cuando llega a Japón, no se sabe nada. O sea, todo el mundo sabe que los atunes se los llevan los japoneses, pero no se sabe nada. No se sabe nada y se sabe muy poquito de lo que es la almadraba. Porque tampoco es un arte de pesca que tampoco es muy conocido. Claro, porque además, ten en cuenta que las almadrabas han desaparecido prácticamente de todo el Mediterráneo y solo quedan tres vivas que están en Cádiz. Y precisamente siguen manteniéndose vivas gracias al mercado japonés. Ellos fueron los que realmente salvaron a las almadrabas que tenemos en Cádiz. Y es un arte de pesca milenario, tiene más de 4.000 años de antigüedad. O sea, ya el hecho de hablar sobre las almadrabas ya es algo interesante, importante, que lo tenemos en nuestra provincia. Ya tiene, hay que darle ese valor, que realmente muchas veces no se aprecia. Pues en eso consiste la película, en conocer qué es lo que pasa con nuestro producto de pesca artesanal en Cádiz, en la otra parte del mundo, a 10.600 kilómetros de distancia. Pero también mostráis cómo se pesca, evidentemente. Claro. Cómo está todo el arte. Claro. Y eso lo hacéis a través de un personaje que se llama... Se llama Rafael Márquez, que es el ayudante del capitán. Y seguramente será el capitán en el futuro, en la almadraba. ¿Y por qué Rafael? Porque Rafael lo conozco yo hace muchísimo tiempo. Y sé que él, delante de la cámara, expresa muy bien lo que es su trabajo. Porque es un enamorado de su trabajo, de su profesión. Y eso era muy importante. Eso era muy importante para mí. ¿Por qué? Porque tenía que ser alguien que a través del almadraba nos pudiera transmitir ese valor que él tiene en su alma, en su espíritu, heredado de su padre y de su abuelo, esa pesca tradicional. Y claro, llevarlo a él, allí a Japón, para él fue una aventura. Y conocer... Y redescubrir o descubrir por primera vez dónde va su producto, eso que ha trabajado su familia durante años. Claro, y sus compañeros. Nunca se ha hecho. O sea, nunca se ha hecho algo así. Entonces, contar esto en una película, pues... Yo creo que ha sido una experiencia muy bonita. Una convivencia, no solo con el almadrabero, sino con el equipo de rodaje. Una convivencia espectacular. Eso no se nos va a olvidar en la vida. Y creo que es una aventura. Es una aventura. ¿Lo has hecho con una productora? Sí, correcto. ¿Con productora? Sí, con Trafalgar Cinema. Yo soy socio de la productora. Con otra persona más, que es Juan Manuel Roa, que es productor ejecutivo del documental y productor ejecutivo de la productora. Y sí, lo hemos hecho con la productora. Y la idea, en un principio, original, ya hace tiempo que yo la tenía a la cabeza. O sea, incluso antes de que... Eso te iba a preguntar. Te adelanto a la siguiente pregunta, pero adelante. ¿Cómo surge la idea de hacer precisamente este documental? Pues esto surge cuando terminé el primer documental, mi ópera prima, que es El Sentimiento de los Vientos. Hace un documental de esto hace unos cinco o seis años que hice El Sentimiento de los Vientos, que precisamente habla sobre las almadrabas, pero desde un punto de vista del origen, del por qué ocurre lo que ocurre en esa zona, por qué entran los atunes tan cerca a la costa, porque son asustados por las... estos animales son asustados por las orcas, que es su depredador natural, y aprovechamos eso para poner las almadrabas. Esto ya viene de la parte de los fenicios, ¿no? Sí, sí, sí. Se calaban ahí las almadrabas porque es el paso de los atunes huyendo de las orcas para migrar al Mediterráneo, ¿no? Entonces, esa historia me pareció fascinante. Yo la conocí hace muchísimos años porque yo he estado trabajando en Televisión Española y he rodado para Televisión Española, para algunos programas he rodado sobre las orcas. Para otros programas he rodado sobre las almadrabas. Pero tampoco, nunca se había contado la historia realmente en conjunto. Como la has contado. Claro. Y entonces lo hice con el sentimiento de los vientos y ya se lo dije a Rafael cuando terminé la película. Le dije, algún día te llevaré a Japón para hacer una segunda entrega. Y él se reía, ¿no? Sí, 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 como estas cosas que tú no echas cuenta, ¿no? Pero con el tiempo eso se ha plasmado en la realidad y hemos estado juntos rodando. La película se ha rodado en tierra y se ha rodado en el mar, y bueno, se ha rodado entiendo en Barbate, en algún otro sitio, no sé si de Andalucía o de España, y por supuesto en Japón. Mi pregunta va relacionada al trabajo. Es muy difícil rodar en el mar, es más complicado rodar en el mar, es más fácil obtener magníficas fotografías en el mar quizás, en un momento determinado, pero creo que puede ser más difícil que rodar en tierra. Sí, bueno... No son las condiciones iguales. No, no son iguales. Sí es verdad que visualmente es mucho más poético. El hecho de rodar las labores propias de la pesca es algo muy romántico y muy poético, porque sobre todo la pesca artesanal, no la industrial, sino la pesca artesanal. El hecho de tirar de las redes con las manos, los hombres rudos de la almadraba, el amanecer en un barco, esa sensación intento transmitirla en la cámara. Es muy difícil porque la sensación va mucho más allá de lo que puede percibir en el cine, en la pantalla. Pero sí es verdad que es mucho más bonito y te ayuda visualmente, es más poético que rodar otras cosas. Pero sí es verdad que tiene mucha más dificultad, porque en el mar tienes el movimiento del barco, tienes la dificultad de que es un trabajo muy enérgico por parte de los marineros y siempre estorbas. Las condiciones climáticas no siempre te acompañan cuando sales. Concretamente un día de rodaje nos cogió muchísima niebla. Es más dificultoso, porque en el mar todo se complica. Además siempre están las salpicaduras, hay que tener especial cuidado con el equipo, etc. Es más complejo, pero a la vez más bonito. Te facilita mucho más... ¿Y ellos cómo te acogen? Puedes estar estorbando en un momento determinado, como acabas de decir, pero ¿cómo acogen la cámara? ¿Cómo se muestra al frente de la cámara? ¿Se desenvuelven normales? ¿Se encuentran cohibidos? No, no, no. Absoluto. ¿Van a su trabajo? Van a su trabajo y al final se olvidan de ti. Totalmente. Ellos, los almadraveres, están muy acostumbrados, además están muy acostumbrados a que suban equipos medios de televisión a grabar su actividad, porque siempre es noticia, o sea, cuando empieza la temporada almadraba siempre salen todos los informativos, en programas de pesca, relacionados con la pesca y tal, y recibe visitas de periodistas de todas partes del mundo. De hecho, el día que estuvimos nosotros, uno de los días que estuvimos nosotros rodando el almadraba, vi un fotógrafo de la National Geographic, fotografiando a los almadraveres. Es que es una profesión muy especial. Rafael, Rafael Marquez hace un papelón. Sí. Rafael, la verdad es que Rafael tiene una complicidad con la cámara. A ver si va a dejar almadraba y se va a dedicar a los cines. Bueno, todo puede pasar la vida, no se sabe, pero, hombre, Rafa me lo ha dicho muy claro, que aunque le tocara un euromillón, él no deja el almadraba. Aunque lo llamen de Hollywood para hacer un papel... Eso es amor de la profesión. Él no deja el almadraba. Eso él me lo ha dicho porque él está enamorado del almadraba, lo lleva en las venas. Es almadrabero, puro almadrabero. Y del rodaje habría dos partes, entiendo, una que se ha hecho aquí y otra que se ha hecho en Japón. De la parte que se ha hecho aquí, ¿con qué te quedarías tú del rodaje? Bueno, con la parte que he hecho aquí me quedo con Barbate. Barbate es un sitio especial, es un sitio rodeado de naturaleza, un sitio salvaje, semisalvaje. Un sitio donde la luz y el color para rodar es espectacular. Es un plató natural maravilloso. Cada puesta de sol es diferente, cada amanecer es diferente. O sea, cada día te encuentras con una fotografía distinta, con una luz distinta, pero espectacular. Cada día te sorprende más. Yo me quedo con Barbate, rodaje en España. Me quedo con la zona de Barbate donde he rodado esta película porque es un sitio para mí... Además, yo vivo allí, precisamente, porque estoy enamorado de esa zona. Es un sitio maravilloso, de verdad. Es una pintura, es un óleo expuesta en la realidad. Me hablabas de Barbate, me has dicho que te quedabas con... De la parte de España que te quedabas con Barbate, con la luz de Barbate, con la fotografía, con el cuadro que era Barbate. ¿Y de Japón? ¿Qué destacarías de Japón? Bueno, yo con la parte de Japón me quedo con la Gran Urbe. O sea, es una zona... Aparte que el país es precioso, porque nosotros no hemos recorrido todo el país. El país es súper verde, muchísima agua. Verde por todo sitio. O sea, no ve un pasto seco, es todo verde, es increíble. Pero yo, lo de Japón, aparte de su cultura y su gente, si me tengo que quedar con algo, fotográficamente, es con la Gran Urbe. O sea, a mí Tokio me impactó. Bueno, sabemos que Tokio es la ciudad más grande del mundo, donde viven 54 millones de personas. Y puedes imaginarte cómo es Tokio. O sea, Tokio es una ciudad futurista. Una ciudad... Se dice fácil, 54 millones. 54, más que toda la población que tiene España en una ciudad. O sea, la ciudad... En coche, cruzar la ciudad es como ir desde Zahara o de Barbate a Sevilla. O sea, es brutal. Y las autopistas pasan por el centro de la ciudad a niveles distintos de altura. O sea, puedes ir por una autopista por la cuarta... En el cuarto nivel de altura. O sea, realmente es alucinante. Parece que vas en un videojuego. Y por la noche, con tantas luces, tantas televisiones por la calle... Parece que estás en una feria o algo así. De verdad que es alucinante. Es impactante. Y de la parte del rodaje en Japón me quedo, evidentemente, con todo lo que hemos descubierto. Gracias al rodaje. Hemos descubierto una cultura... De verdad que es muy distinta a la nuestra. El respeto que tienen allí hacia las personas. La capacidad de... Esa capacidad de... Es que no sé cómo explicártelo. Esa capacidad de la superorganización. O sea, una sociedad superorganizada y superestructurada. Con un gran respeto. Parecen autómatas. Supercomplacientes. Nadie te dice nada para no molestarte. No ves un mendigo por la calle. Y del trabajo en concreto, en concreto. ¿Qué hacen nuestros atunes cuando llegan allí? ¿Qué hacen? Bueno, ¿qué hacen los atunes? ¿A dónde van? ¿Se comercializan? Etcétera, etcétera. Sobre el documental, en concreto, de la parte que hemos descubierto del documental, me quedo con eso, con la cultura japonesa que hemos descubierto allí y sobre la devoción que le tienen al atún. Allí todos los restaurantes, absolutamente todos, tienen que tener atún. Indistintamente que sean de Barbate o sean de Australia. Pero todos tienen que tener atún. Es decir, del descubrimiento que nosotros hemos realizado personalmente, mientras que hemos estado rodando, es que es eso. O sea, esa es su cultura, la devoción hacia el atún. En cada restaurante que llevamos, siempre el sushi, siempre tiene que tener todo tipo de pescado, pero el atún tiene que estar presente. O sea, ese descubrimiento, sobre todo el Almadrabero decía, decía, es que en todos los restaurantes hay atunes y en todos los restaurantes se demanda, por eso entiende él, esa gran demanda que hay del mercado japonés del atún, que se llaman casi todos los atunes de las Almadrabas, porque allí es que es primera necesidad dentro del restaurante de Japón. ¿Tiene muchas formas de preparar el atún? ¿O hay pocas? El atún se come allí siempre en crudo, siempre en crudo. Perfecto. Pero sí es cierto que es muy diferente a... ¿Lo habéis probado? Sí, claro. En muchos sitios, me imagino. Claro. De muchas formas. Además, es que allí es lo que se come. Se come ramen y sushi. Es que es lo que se come. Además, es una comida muy sana. Y el atún que hemos comido allí en Japón es distinto al atún que comemos aquí en crudo. Es muy diferente. La forma de cómo te lo preparan y te lo... Es que además te lo preparan delante tuya. O sea, en la misma barra está el cocinero, el chef, preparándote el atún y tú ves cómo amasa el arroz, cómo le pone su wasabi, pone el atún encima y te lo sirve o te lo pone de otra manera, pero siempre lo estás viendo cómo lo prepara el corte. Un corte súper preciso. Es increíble. O sea, cómo te lo preparan. De hecho, nosotros, la cocina ahora mismo vanguardista, que prepara el atún en crudo aquí en España, es una forma heredada de cómo lo hacen ellos, pero siempre tiene a lo mejor algún condicionante que si le ponen un no sé qué, que si le ponen un no sé cuánto, allí no, allí es el atún en crudo y preparado de una manera que te sabe distinto a cómo lo comemos aquí. No sé por qué, no sé cómo explicártelo, pero es muy distinto, es muy distinto. No sé si hemos dicho en algún momento el título de la película, yo creo que no, me parece que no, vamos a decirlo por lo menos ahora, se llama Oro en Rojo. Esa película no se ha visto todavía. No, esa película se ha estrenado en el Festival de Málaga, el Festival de Málaga, una de las condiciones es que las películas tienen que ser estrenos, entonces nosotros, por desgracia el COVID, retrasó el estreno de nuestra película, nosotros teníamos pensado que Oro Rojo se tendría que estrenar en marzo aproximadamente, pero como estaba en concurso, ya dentro del concurso, había sido aceptada dentro del concurso, pues hemos tenido que esperar, como el festival se aplazó, tuvimos que esperar al estreno de esa película, que ha sido ahora en agosto, y ahora tendrá su recorrido en salas de cine. Aquí en Cádiz vendrá a Cádiz, a las salas del Corte Inglés de Cádiz, estará, no sé cuántos días va a estar en cartelera, pero va a estar en las salas de cine, aquí en Málaga, en Sevilla, en Madrid y en Barcelona. ¿A televisión tardarán en llegar? Bueno, en cuanto termine, recorrido en salas de cine, quizá algún que otro festival más, y seguramente entrará directamente en plataformas digitales, que es la comercialización normal que tiene ahora mismo casi todas las películas de estreno, cuando termina su estreno, entra en Netflix, en HBO, este tipo de cadenas, que suelen comprar este tipo de productos. Hablando del premio, ¿qué ha supuesto el premio para ti, para vosotros como productora? Bueno... Porque la productora también es joven, hay que decirlo, no tiene mucho tiempo la productora. La productora ha tenido una suerte increíble, porque en su primer año de vida ya tiene producidas cuatro películas y una con este premio. O sea, creo que la productora lleva un buen ascenso hacia el éxito. Para mí personalmente este premio es un reconocimiento a mi trabajo, pero no de ahora, sino de hace 30 años. Yo llevo muchísimos años en el sector audiovisual y es como a la edad mía, ya de mi madurez, no solo personal, sino también profesional, recibí este premio pues como la recompensa. Ya ha llegado algo realmente que valora mi trabajo, algo que no es solo económico, sino un reconocimiento público dentro de un festival tan importante como el de Málaga. Para mí conseguir la vendaga de plata, el mejor documental, película documental de la sección oficial de Cinema Cocina de Málaga, para mí supone una oportunidad. Abrir otros caminos, otros escenarios, de otros proyectos y otros trabajos. Ahí vamos a ir después. Claro, que me ayuden a avalar mi trabajo. Luego, desde el punto de vista de la empresa, pues hombre, tener una viznaga de plata en una empresa que tiene un año de vida, eso para una empresa es muy importante porque para buscar financiación para los proyectos, claro, no es lo mismo dárselo a la financiación de un proyecto a un director y una empresa que nadie conoce a una empresa que ya tiene un premio. Con un marchamo de garantías. Es un marchamo de calidad, un marchamo de garantías. Y tenemos otras películas, otra concretamente, otra película que no voy a decir el premio que estamos, porque no se puede decir todavía hasta que no se haga público, pero tenemos otra película en un premio muy prestigioso y muy importante en Estados Unidos. ¿El nombre de la película sí se puede decir? No puedo desvelar nada todavía. Todavía no puedo decir nada. ¿De qué va? Yo tengo que preguntar. Bueno, ¿de qué va? Te puedo decir que es la historia de una vida de una persona en un momento importante en su vida. No puedo decir de lo que es, ni puedo desvelar nada de eso, Germán, no puedo. Pero sí te puedo decir que es la vida de una persona en un momento importante de su vida y el premio es uno de los más prestigiosos del mundo y está nominada como una de las mejores películas del año en esa categoría. que ya la empresa tiene estos dos premios, pues ya estamos nominados. O sea, son tres películas que están a concurso ahora mismo, entre ellas, una de ellas, la nuestra. Bueno, esto es exclusiva, Sí, exclusiva, no sabe nadie. Esto es exclusiva, bueno, bueno, muchas gracias. Nada, te lo digo, de verdad. La exclusiva media, pero bueno. Sí, sí, bueno, pero algo de avanzar. claro, por supuesto. Y es un premio muy importante y muy prestigioso y además representa España en ese concurso y tenemos que ir a Washington precisamente a recoger premios o a ir allí con la tarjetita. Oye, que somos los nominados. En cualquier caso, te voy a hacer otra pregunta en relación con esto, hombre, porque siempre las exclusivas desde el punto de vista periodístico son importantes. Estamos grabando esto en los tres primeros días, dos primeros días, tres primeros días del mes de septiembre. Evidentemente, el trabajo de montaje, alguna que otra entrevista más que acompañará con Juan Marroa, por ejemplo, o con Rafael Marquez, que hablaremos con él para completar el reportaje, nos llevará una semana, nos llevará un poco más. Entonces, cuando vosotros veáis este video reportaje, habrán pasado ya unos cuantos días de este primero, primero de septiembre en el momento en el que estamos. ¿Para cuándo esa, cuándo se destapa la incógnita, cuándo se abre la bolita? Pues mira, eso lo lleva Juan Marroa, te lo puede decir, que él es el productor de la empresa y él es el que lleva la estrategia comercial, la estrategia de muchísimas cosas de la empresa, entre ellas, la estrategia de comunicación y él es el que te podrá desvelar... Ah, eso lo voy a preguntar. Eso, tú pregúntale. Yo no puedo adelantarte ni título ni nada ni de qué tal. ¿Cuándo se ve el festival? Sí, te lo puedo decir. Eso es en noviembre. Ah, que es noviembre, perfecto, a esa fecha. En esa fecha sabremos si somos ganadores o no de ese premio. Bueno, en cualquier caso, seréis ganadores porque sois uno de los tres, de las tres películas elegidas y estáis representando a España. Por lo cual, ya el éxito está conseguido y el objetivo, aunque no sea el a tope, pero bueno, está conseguido, por lo menos a media está conseguido. Proyecto futuro, Jesús. Proyecto futuro, bueno, pues tenemos una película ya terminada que está a punto de estrenarse, que se estrenará en Madrid, que se llama Un gran salto por la humanidad, que es la vida de dos personas que pasan unas grandes dificultades en su día a día porque son minusválidos. Fíjate, había pensado que te referías a esa película antes, pero bueno, cuando me has dicho hay una por ahí que está presentada en Estados Unidos, que es un momento crucial la vida de una persona, había pensado que era esa, pero está claro que no. No, no lo iba a desvelar de todas maneras. Es que esta empresa en un poquito tiempo, en un añito, tiene cuatro o cinco películas, que eso no lo hace muchísimo para una empresa y además en su primer año, que tú sabes que el primer año hasta que todos los engranajes empiezan a funcionar bien y se coge el ritmo de trabajo, pues siempre el primer año es más lento, pues sin embargo en este año hemos conseguido hacer cinco películas, cuatro o cinco películas creo que tenemos. La que está en Estados Unidos a concurso, Oro Rojo ha obtenido su premio, Mónica y Javier, que es un gran salto para la humanidad, que cuando el público vea esa película, de verdad que le van a encantar esa historia porque es un gran ejemplo de convivencia y amor. Yo tengo que decir que la he visto, que he visto por lo menos un trocito, no sé si entera o un trocito, un trocito por lo menos sí, vamos a decir un trocito. ¿Te puedo mandar el trailer también si quiere para poner algo? Sí, sí. Un gran salto para la humanidad se ha dirigido con, bueno, la ecoe dirigido con Pablo Carbonell, lo hemos rodado en Madrid, hemos estado durante tres meses rodando y bueno, ya tenemos terminada edición, lo que queda es el estreno, estamos buscando el hueco en momentos del estreno, las películas, las películas, realmente películas que compiten en festivales y van a las salas de cine, eso, necesitan un proceso de legalización, es decir, hay que llevarla al Ministerio de Educación y Cultura, te tienen que dar la calificación, te tienen que dar la nacionalidad, aunque parezca mentira, te tienen que dar la nacionalidad, etcétera, etcétera, es decir, tienen que pasar un proceso protocolario para que realmente sea película y exista dentro de la Filmoteca Española, entonces nuestras películas siguen ese camino y de hecho Mónica y Javier ahora mismo lo que se está terminando es de calificar la película, en el momento que tengamos la calificación ya podríamos estrenarla en la sala de cine, se hará el estreno en Madrid y a partir de ahí tendrá su recorrido también festivales, demás, y que esos son proyectos inmediatos ya inmediatos ya la gente se trata como se puede sentir retrasado y no la gente se puede hablar más mal como yo no somos retrasados es que claro hay que valorar todo lo que todo lo que te encuentras cuando estás sano y pasas a un plano de la discapacidad física y a mí me ha compensado yo te hablo de proyectos que estén aquí todavía futuros sí bueno proyectos futuros tenemos dos proyectos todavía sobre la mesa en papel que son zonas polares uno es en el Polo Norte y otro es en la Antártida son proyectos complicados no son fáciles son proyectos que uno de ellos es una expedición además una expedición compleja y bueno estamos en negociaciones con el Ministerio de 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 ciencia de de ciencia para para sacar estos proyectos adelante también estuvimos en su momento pues todo esto fue iniciativa de la Fundación Polar Española pero bueno la fundación se ha un poco se ha desvinculado del proyecto y ahora lo lideramos nosotros y tenemos esos dos proyectos otro proyecto aquí en Jerez sobre el flamenco otro proyecto en en toda Andalucía que ya tenemos algo rodado sobre el rock andaluz y algún que otro proyecto más que tenemos por ahí siempre en nuestra cabeza siempre está funcionando y siempre estamos aportando ideas y algún que otro proyecto sólido también sobre la mesa sobre otros aspectos sobre el emporadamiento de la mujer pero están encima de la mesa esos están encima de la mesa todavía no hemos comenzado a rodar y uno muy importante muy importante que teníamos ya prácticamente el comienzo del rodaje que es la tercera entrega sobre el mundo del atún hay una tercera entrega porque este proyecto esto es una saga en total está el sentimiento de los vientos oro rojo y una tercera entrega que se llama el alimento de los dioses que es ya el atún rojo la evolución exponencial que ha tenido en los últimos años dentro de las cocinas de todo el mundo o sea chefs importantísimos de cada restaurante en Rusia en Australia en Norteamérica en Canadá cómo preparan el atún la diferencia que hay entre una cocina y otra el valor que tiene el atún dentro de la mesa de las diferentes grandes restaurantes en el mundo ese es el tercer proyecto es meramente gastronómico y culinario pero digamos que es digamos la última pieza que faltaría dentro del puzzle del atún rojo yo creo que nadie que se completa y que nadie lo ha hecho nadie ha conseguido quizás contar una historia desde el origen hasta la evolución a día de hoy del atún en lo alto de la mesa tengo por costumbre preguntar siempre porque bueno a uno se le puede pasar si me dejo algo en el tintero que tú quisieras haber comentado mira no me ha preguntado sobre esto y yo creo que es importante decirlo me he dejado ahí algo en el tintero bueno yo te podría decir mi experiencia personal como director de esta obra y de otras obras que estoy haciendo las dificultades que tenemos personalmente a la hora de crear y hacer un proyecto artístico donde la complejidad es muy alta a la hora de rodar la inversión destina dinero a la inversión de este tipo de obra suele salir de nuestros propios bolsillos el gran esfuerzo que hacemos personal de lo de como nos desvinculamos de nuestra propia familia y sacrificamos nuestra vida personal por aportar a este proyecto gran parte de nuestra vida y al final cuando lo vemos en la pantalla vemos un trozo de la vida de la gente que ha trabajado en eso porque es un gran sacrificio lo que hacemos no tenemos ni ayuda ni subvenciones ni financiación ahí de patrocinadores ni nada todo es a base de un gran esfuerzo que hacemos entre mis socios y yo de nuestro propio bolsillo de nuestro trabajo de nuestro esfuerzo de nuestro sudor todo llegará bueno todo claro para eso ayuda esto también todo llega hombre esperemos que todo llegue hay que ver la película desde luego y hay que reconocer la calidad del trabajo si no se reconoce pues no no se puede hablar no se puede saber pero que esto yo creo que sí que puede ayudar hombre por supuesto que ayuda esto abre muchísimas puertas pero que es un gran esfuerzo que muchas veces no se consiguen estos premios porque estos premios sí, sí efectivamente es que ten en cuenta que en el festival de Málaga se pueden presentar dos mil películas no lo sé pues de ahí el valor todavía de ahí mucho más el valor además películas de todo el mundo iberoamericana norteamericana de todo el mundo y conseguí llegar conseguir un premio así de todas esas personas que participan que te elijan a ti y que dijan tu película tú estás hablando aparte de hablar de ti estás hablando también de todos aquellos que en un momento determinado se han quedado digamos en el camino sin esta preciosa maderita que han trabajado que han esforzado que seguramente han puesto dinero que seguramente han hecho el mismo esfuerzo efectivamente porque tú tienes la satisfacción de tenerlo aquí claro y de tocarlo y de verlo a mí me encanta me gusta muchísimo pero hay mucha gente que bueno que creo que tus palabras van dirigidas exactamente es que no siempre se consiguen los premios no todos los proyectos llegan a buen puerto entonces ahí está el esfuerzo económico personal de familia todo y a lo mejor no llega a ningún lado pero es nuestra pasión por el cine en nuestra nuestra forma de vivir es una forma de vivir es como incluso el armadravero el armadravero él lo comenta en el documental es un estilo de vida el armadravero pero es que nosotros también los cineastas es un estilo de vida y es una somos gente creativa gente que vemos el mundo de otra manera de otra perspectiva porque para hacer cine hay que tener otra forma de ver la vida porque hay que ser imaginativo creativo y no todo el mundo hacen falta los notarios hacen falta los abogados hacen falta gente que no son creativa para otras cosas en la vida pero a esas personas también también le beneficia mucho nuestro trabajo porque un trabajo creativo el arte las personas se nutren del arte es una forma de comunicación y yo creo que el cine es una forma de comunicar una forma de expresar es un arte pero es muy 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 difícil quizás ser abogado tienes un despacho ser notario llegas a ser notario lo que sea todo lo que tú quieras pero ser cineasta y vivir del cine hoy en día sobre todo vivir es muy muy difícil muy difícil hay gente también muy joven con muy buena preparación que viven en el mundo de la tecnología que vienen pisando muy fuerte yo ya soy madurito también me cuesta más trabajo adaptarme a las nuevas tecnologías aunque siempre estoy en formación pero sí es verdad que es un camino muy duro y muy difícil pero ahí seguimos luchando además bueno pues el título de la película Oro Rojo estará en los cines la podremos ver un nombre Jesús Otomayor otro nombre Juan Manuel Roda productor ejecutivo y otro nombre Trafalgar Cinema vamos a quedarnos con ellos porque seguramente nos darán muchas satisfacciones en los próximos meses y en los próximos años por supuesto Jesús nos vamos a quedar con esta estatuita esta estatua del Festival de Cines de Málaga que es La Viznaga de Plata el primer premio al mejor documental a la mejor película mejor largometraje documental en la sección Cinema Cocina toca llegar al final lo que hacemos también con Juanma a lo largo del reportaje y con Rafael Márquez que bueno aportarán su propia experiencia y su propia visión muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias a ti Germán es un placer el placer siempre mío gracias suerte chau bien poco después de conversar con Jesús Otomayor en la Plaza Blateros en el centro de Jerez y ya desde casa lo vamos a hacer en este instante con Juan Manuel Roa el productor ejecutivo de Trafalgar Cinema saludos cordiales Juan Manuel como una persona con tu trayectoria profesional el licenciado en ciencias políticas en sociología estás especializado en la comunicación 2.0 que ayuda a gobiernos y organizaciones y administraciones públicas a ser más transparentes y abiertas se aventura en el mundo del cine participando en una productora como Trafalgar Cinema Hola, buenos días Germán ¿qué tal todo? Enhorabuena por tu canal de YouTube la verdad es que la pregunta que me haces tiene muchísimo sentido ¿no? utilizas la palabra aventurarse ¿no? y es cierto que esto del cine ¿no? el mundo del cine para mí es una absoluta aventura tuve la suerte de conocer a Jesús Otomayor cruzármelo en mi camino descubrí su genialidad y su gran capacidad de trabajo y su talento eso unido a la pasión por el cine que siempre he sentido desde muy pequeño he sido un enorme aficionado he visto muchísimos cines hasta incluso a veces en mi entorno familiar me preguntaban que dónde me venían ¿no? esas ganas de siempre de descubrir nuevos títulos y de ir al cine y creo que bueno que todo eso ha sido un buen caldo de cultivo para ahora trabajar como productor ejecutivo productor en en todos estos documentales que como bien saben nosotros siempre buscamos transmitir un mensaje más allá del propio arte ¿no? del cine ¿no? sino ir a lo social a la transformación de la sociedad a través del cine ¿no? quizá ese sea uno de nuestros objetivos y bueno en esta película Oro Rojo hemos sido capaces de transmitir eso ¿no? Jesús han hecho un trabajo magnífico y en esta cinta obviamente se puede ver como unimos dos mundos un mundo pequeño barbate con la gran metrópolis Tokio o con el gran país nipón ¿no? todo ello con un hilo conductor que es el atún rojo así que nada aquí estamos en este mundo del cine y con muchas ganas de seguir produciendo de seguir creando obras que realmente aporten valor a la sociedad ¿qué supone para ti y para Trafalgar Cinema dado el poco tiempo de vida que tiene este proyecto empresarial obtener un premio de la categoría del logrado en el Festival de Málaga? obtener este premio este reconocimiento tan importante que es la Vignaga de Plata el mejor documental de la sección Cinema Cocina en el Festival de Málaga no olvidemos que es uno de los festivales más importantes del mundo sobre todo en lengua castellana y además tratándose de nuestra primera película nuestro primer largometraje como tal pues la verdad es que es un es un paso de gigante ¿no? para nuestra productora hemos conseguido un hito que soñábamos conseguir pero que bueno se ha hecho realidad y sin duda nos coloca en el mapa de las grandes productoras de cine documental de este país nosotros solo teníamos un objetivo cuando hicimos esta producción Jesús y yo además confluíamos en este pensamiento hacer el mejor trabajo posible en ningún momento hemos desarrollado producido una cinta que con el objetivo de ganar premios sino contar al espectador contarles el mundo que nosotros estamos percibiendo con nuestras cámaras mandar un mensaje de cine de calidad de contenidos de calidad y bueno el premio es algo muy muy importante pero para nosotros secundario lo primero es producir películas documentales de calidad y con contenido social por lo tanto el premio bienvenido nos va a ayudar sin duda en el presente y en el futuro pero bueno seguiremos trabajando en nuestra línea que es hacer el mejor cine documental posible muy bien afrontar el futuro tras sostener una viznaga de plata supongo que será con muchísima ilusión ¿cuáles son los próximos proyectos? bueno la verdad es que cuando se unen dos personas tan diferentes pero de alguna manera con una trayectoria profesional complementaria como es Jesús Sotomayor un grandísimo director de cine con una enorme capacidad de trabajo con una gran experiencia y en una etapa muy madura junto con mi perfil un perfil mucho más ejecutivo de gestión de organización pues la verdad es que no nos faltan ni ideas ni proyectos y ahora mismo este primer año de vida de nuestra productora hemos producido cuatro películas este segundo año que comienza en este curso ya de septiembre no esperamos producir menos estamos entre cuatro y cinco títulos anuales tenemos un proyecto muy interesante en tu ciudad en Jerez que se llama Bulería que va a versar sobre el origen antropológico social cultural por supuesto musical y de la Bulería en Jerez ¿no? que significa ese palo del flamenco y como realmente ha estructurado a la propia ciudad a su idiosincrasia a su cultura y a su gente queremos hacer un documental que dé la vuelta al mundo porque es un tema el flamenco patrimonio de la humanidad patrimonio inmaterial de la humanidad y por supuesto de un enorme interés internacional queremos posicionar a Jerez queremos posicionar a Andalucía y al flamenco en el panorama mundial de los contenidos audiovisuales también otros proyectos muy interesantes como la película Un gran salto para la humanidad que hemos grabado con Monique y Javier que va a ser una sorpresa y seguro que va a tener un recorrido espectacular bueno y otros tantos proyectos que ya iremos desvelando más adelante pero que ya te digo con la capacidad de trabajo del equipo y las ideas que nos vienen tanto de dentro como de fuera sin duda vamos a dar un salto gigante este próximo año y vamos a producir 4 o 5 títulos de gran calidad Juan Manuel Roa productor ejecutivo de Trafalgar Cinema muchísimas gracias por atender la llamada a este canal gracias de corazón enhorabuena por el premio y muchos muchísimos éxitos en el futuro muchas gracias Germán por esta entrevista muchas gracias por tu interés en difundir el trabajo de Trafalgar Cinema no quiero acabar la entrevista sin enviarle un enorme abrazo a Jesús Sotomayor a esta persona que que tiene una trayectoria ya bueno ya tiene 51 añitos más de 30 años en vinculado al trabajo audiovisual su primer título El sentimiento de los vientos es una verdadera obra de arte una maravilla para los sentidos este oro rojo es un salto también cualitativo importante con un nuevo concepto a la hora de grabar y todo eso obviamente es fruto de una mente talentosa de una persona con un enorme corazón con una enorme sensibilidad porque no olvidemos que el cine es el séptimo arte y para crear arte para hacer arte hay que tener una gran sensibilidad y una gran capacidad de conectar con lo que te rodea esa capacidad la tiene Jesús Sotomayor estoy seguro estoy seguro que va a tener una trayectoria cargada de éxito se lo merece porque cuando en la vida uno se esfuerza lucha y cree en algo y además pone todo su corazón y sus valores y su esfuerzo en eso la vida te recompensa y este es el momento de Jesús Sotomayor oro rojo y este premio es un primer gran paso para su carrera pero estoy seguro que van a venir muchos más y quiero decirte Jesús que siempre siempre vas a contar conmigo con el equipo y con tus amigos gente como Germán que sin duda vamos a estar siempre a tu lado apoyándote y ayudándote a alcanzar los éxitos que te mereces un fuerte abrazo querido amigo nos vemos pronto y tras hablar con Manuel Roa lo hicimos con Rafael Márquez que es el protagonista del largometraje oro rojo saludos cordiales Rafael que ha supuesto para ti la participación en la película y el éxito conseguido por la misma en el festival de Málaga hola que tal Germán buenas pues mira el haber participado en la película para mí ha sido algo grandioso muy importante porque para mí no es solo la participación en una película para mí es mi estilo de vida mi forma de ganarme el sustento de cada día entonces imagínate que eso se haya podido llevar al cine a la gran pantalla gracias al trabajo de Jesús de Juanma y de Pablo para mí ha sido algo fantástico es que me faltan palabras para definir exactamente lo que te quiero decir y que haya logrado un premio no es algo que te esperes pero es algo que dices tú puede ser porque después de haber visionado la película con ellos yo dije habéis hecho algo muy grande porque ya no es solamente las vivencias de un marinero y el haber querido conocer el terreno del atún hasta llegar al gran Japón sino el trabajo tan laborioso por parte de entre ellos Jesús que es el director haber llegado ahí a ganar un gran premio como es el festival de Málaga Viznaga de Plata al mejor documental fantástico es que te vuelvo a decir lo mismo no encuentro palabras para poder definir lo que realmente siento en poco tiempo has participado en dos largometrajes de Jesús Rotomayor El sentimiento de los vientos y Oro rojo ¿habrá tercera participación? ¿habrá tercera? pues probablemente sí habrá tercera porque aún queda mucho por descubrir en el mundo del atún no es solamente lo que hemos hecho hasta ahora que ya es un documental muy amplio en dos partes como bien han dicho Sentimiento de los vientos ahora Oro rojo y habrá una tercera seguro que habrá una tercera y tendrá tanto éxito como Oro rojo o más créeme porque seguro que ya ellos están moviendo los hilos para poder conseguir algo muy grande ¿esto se va a convertir en el documental más explícito sobre las almadrabas? probablemente sí probablemente se vaya a convertir en eso habrá una tercera parte no lo dudes en ningún momento Germán es indiscutible que te sientes muy cómodo delante de la cámara y que como suele decirse la cámara te quiere das muy bien en ella ¿te ves haciendo algún papel en una película de ficción? ¿te gustaría? Hombre eso que me preguntan ya es es un poquito tirar ya por lo alto de lo que he hecho hasta ahora verme pues claro si alguien viene y me ofrece un pequeño papel o un algo sobre documental o incluso una pequeña película o una serie verme claro que me veo siempre que no afecte a mi parte de almadravero marinero pues por supuesto que me apuntaría quien dice que no a ver la vida sigue siendo larga y eso sabe lo que puede mañana verme pues claro que sí ¿por qué no? ¿cambiarías la almadrava por el cine? hombre esta pregunta que me hace Germán la tengo muy clara no cambiaría jamás la almadrava por el cine la almadrava como ya te he dicho para mí es un estilo de vida para mí es mi forma de vivir es la que llevamos haciendo generación tras generación en mi familia ya conocerán mis datos que desde mi viceabuelo mi abuelo mi padre y probablemente incluso alguien más detrás lo que pasa es que la rama se nos pierde y no sé si hubo alguien más pero yo soy la cuarta generación de almadravero para mí no es simplemente un trabajo esto no es algo que yo practique para obtener un beneficio que hay también porque evidentemente como de ahí para mí la almadrava es mucho más para mí la almadrava parte de aquí y cuando algo parte de aquí es muy difícil dejarla no, no si me sale algo tiene que ser independiente de lo que es la almadrava no puede quitarme a mi tiempo de mi almadrava eso nunca Germán cuando Rafael Márquez no está grabando o el almadrava ¿qué hace? ¿a qué te dedicas Rafael? ¿a qué me dedico? pues da la casualidad de que mira la almadrava ya sabrás que que se está haciendo durante un periodo de tiempo en el año en este caso son seis meses de trabajo dos que nos dedicamos a calarla dos que nos dedicamos a pescarla y dos que nos dedicamos a quitar todo lo que hemos calado yo tengo la suerte de que durante los otros seis meses restos del año pues tengo un pequeño tallercillo de chapapintura allí me entretengo hago algunos cochecillos y pues mira algunas perrillas que gano te tienes que buscar la vida hasta que me salga el gran papel de mi vida evidentemente eso es lo que hago dedicarme a pintar coches y hacer algunas chapuzas porque dentro de todo este mundillo también hago chap de pintura muchísimas gracias Rafael Márquez por tu habilidad un saludo pues nada Germán encantado de poder hablar contigo cuando quiera sabes que estoy disponible disponible me encanta la página que tienes en youtube te sigo mucho como ya sabes y nada muchísimas gracias por haberte acordado de mí para esta entrevista y a continuar con tu página que se te da de fabular un abrazo adiós Germán bien llegamos al final de este video reportaje como en el anterior y como en los que van a seguir viniendo dejo para el final momentos especiales fotos importantes fotos que a lo mejor no encajan en los videos o momentos o circunstancias que no encajan en el desarrollo de las preguntas al entrevistado pero que si forman parte importante de su vida que no quiero que se escape y que os las ofrezco ahora y de si es un sotomalo en Navarro claro estupendo también eso está la madre todavía ahí está como sentí un año como sentí un año que explico vamos a ver el video que va a hacer tu padre lo veo eh y ¡Suscríbete al canal! ¿Conoces escritas por Hollywood? Olvídalas. No vives allí. Esta historia no sucede en Los Ángeles ni en Nueva York. No eres americano. No piensas como ellos. Tus preocupaciones no son las mismas. Descubre qué pasaría en tu ciudad si nuestro mundo estuviese en peligro. La novela Las luces del fin del mundo describe los efectos que sobre tu ciudad tendría una tormenta solar capaz de acabar con la electricidad en todo el mundo occidental. Las luces del fin del mundo se vende en Amazon.